Hola Foxes y Foxas, Mangles y Manglos, bienvenidos a un nuevo video. ¿Nunca se preguntaron cómo sería jugar FNAF en multijugador con sus amigos? Bueno, resulta que todo este tiempo pudieron hacerlo, porque hay un fangame, de hecho dos fangames, que nos permiten hacer eso. Uno que es el FNAF 1 multijugador y el otro que es el FNAF 2 multijugador, en mi opinión, mejor que el 1. Pero bueno, no los dejo con más relleno, ya leyeron el título, ya entendieron, ya saben por qué vinieron a este video. Así que los dejo con el tutorial. Primero que nada, como siempre, se van a la descripción del video y eligen el link que quieran. Si quieren el FNAF 1 multijugador, eligen el FNAF 1 multijugador. Si quieren el FNAF 2 multijugador, eligen el FNAF 2 multijugador. Creo que se entiende. Cuando vayan al link, los va a llevar a esta página y simplemente le van a tener que dar a download. Por cierto, el FNAF 2 es una resubida porque se ve que el original se borró, pero así todo funciona y no pasa nada, no hay ningún problema con nada. Pero si se llega a borrar por alguna razón, avísenmelo que yo lo subo a Mediafire, así lo van a poder descargar igualmente. Cuando el juego se les descargue, simplemente lo van a ejecutar y se les va a abrir esta pantalla. Tienen dos opciones, una de Play Game y la otra de Options, que serían las opciones. En las opciones tienen obviamente las opciones del juego y en Play Game, cuando vayan por primera vez, les va a pedir que inicien sesión. Esto si no quieren hacerlo, no hay ninguna necesidad, simplemente lo omiten y pueden jugar igualmente. Pero si quieren iniciar sesión, también pueden hacerlo. Y listo, pueden elegir unirse a una sala pública, unirse a una sala privada o crear su propia sala privada. Y ya está, ya pueden jugar al FNAF multijugador cuando ustedes quieran en cualquier momento, suponiendo que tienen amigos o encuentran una sala pública disponible. Creo que este video va a tener el record de video más corto de mi canal, pero bueno, si les gustó, ya saben que tienen que hacer. Denle like, suscríbanse, compartanlo, todo eso que ya saben. Recuerden que también tengo un canal secundario, El Oso Mandibuloso, donde estoy por llegar a los 500 suscriptores. Así que si me ayudan a llegar a los 500 suscriptores, voy a poder llegar a los 500 suscriptores. Y se me va a desbloquear la pestaña de Comunidad ahí también. Así que nada, no tengo nada más que decir, suscríbanse y todo eso que ya saben. Y nos vemos en el próximo video.